¿Es posible emitir acciones de pago para cubrir obligaciones laborales en sociedades en liquidación? Y la Superintendencia de Sociedades en reciente pronunciamiento afirmó que en caso en que existan acciones emitidas y no entregadas al trabajador, estas no podrían formar parte del patrimonio a liquidar por las siguientes razones. Primero, la ley no previó dicha posibilidad, como no podría serlo, ya que las acciones no constituyen verse un activo de la compañía. Y segundo, las acciones de pago emitidas están en reserva para ser entregadas a los trabajadores a títulos de pago en especie, siempre y cuando se reitera que la sociedad se encuentra como empresa en marcha y no en estado de liquidación. Y conozca los detalles de esta importante noticia ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. En Buscarnormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!